Porque necesitamos respuestas urgentes. La discusión de los transportistas lo ha aprobado. Esas respuestas urgentes no pueden venir solo del Ejecutivo. En algunos casos suponen modificaciones de la legislación y tiene que intervenir el Congreso. Y lo mismo ocurre con el tema de la inseguridad. Y lo mismo ocurre con el tema no solo del precio de los combustibles, sino prácticamente de todo lo que tenemos que afrontar y lo que deberíamos estar afrontando. Como el tema de la lucha contra la corrupción, que se ha convertido en algo ya agobiante y asfixiante. ¡Exitosa! Y que no pueden esperar más. El día de ayer ocurrió una cosa sorprendente. Luego de haber anunciado que declararía ante todas las instancias que lo convoquen, incluso considerando que esto significaba, como lo había planteado su abogado, un uso abusivo o un, digamos, un exceso con respecto a las atribuciones presidenciales marcadas en el artículo 117 de la Constitución, según el cual el presidente no puede ser acusado por otro delito que no sea traición a la patria, o por cerrar el Congreso, salir del país sin autorización del mismo, o por impedir la actividad de las organizaciones electorales. Pese a ello, el propio presidente y el abogado dijeron que iban a asistir a todas las convocatorias que se le hiciera en cualquier instancia. Pero ayer, lamentablemente, ocurrió lo contrario. El presidente de la República decidió no ir o no declarar ante la comisión que iba a asistir a Palacio de Gobierno y notificó al Congreso de la República, su comisión de fiscalización, que no los iba a recibir en Palacio de Gobierno para declarar. Es más, su abogado hizo declaraciones y, paralelamente, la Secretaría General de Palacio de Gobierno envió una declaración o una información a la comisión de fiscalización, donde lo que en los hechos se está diciendo, que en la medida que la comisión o los miembros de la comisión han adelantado opinión y que se estaba citando al presidente a declarar el día lunes, cuando el informe de la comisión se había presentado el miércoles, y cuando ya en ese momento el presidente mismo de la comisión había dicho que habían elementos suficientes para considerar que el presidente estaba involucrado en actos ilegales y que eso, insisto, significaba, según ellos, un adelanto. Vieron, habían decidido que el presidente no declarara. El problema es que lo que se dice ayer como argumento para no ir no era ninguna novedad. Eso se sabía el lunes, se sabía el domingo, se sabía el sábado, se sabía el viernes, se sabía... Es decir, eso se sabe. Que las investigaciones en el Congreso de la República siempre tienen un sesgo político. Por supuesto que sí. Que en el caso particular que se refiere al presidente Castillo hay sectores del Congreso de la República que están tratando de agarrar de donde puedan argumentos para justificar una vacancia presidencial. Se sabe que había seguramente algunos de sus miembros adelantado opinión con respecto a lo que se estaba investigando. También era conocido y pese a todo ello, el presidente dijo que iba a ir y que iba a recibir a la Comisión de Fiscalización y que iba a declarar. Y finalmente ayer decide no hacerlo, lo cual crea una situación de confrontación que según el especialista constitucionalista que de enemigo del gobierno no ha sido precisamente tildado, que es el especialista del abogado Omar Cairo, lo que él dice es que la Constitución obliga al presidente de la República a asistir a la convocatoria del Congreso a través de la Comisión de Fiscalización y que él, como cualquier otro ciudadano, no puede negarse a asistir a este tipo de convocatorias porque eso es una infracción constitucional. Lo dice Omar Cairo, ¿ah? O sea, no lo dice alguno de estos abogados que permanentemente andan declarando casi cualquier cosa que justifique la posición de sus mandamases. Es decir, lo dice un abogado que más bien ha sido crítico a la mayoría del Congreso. Entonces estamos puestos una vez más ante una situación sumamente complicada donde no solamente lo que preocupa es el deterioro de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿en qué va a terminar esto? Me pregunto yo. ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? Me niego a ir a declarar ante la Comisión. Desconozco la legitimidad y la buena fe de esta convocatoria. Que el Congreso diga el presidente está violando la Constitución, entonces ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a plantear cuestión de confianza por alguna razón? Y vamos a entrar en este momento, en el momento que estamos viviendo, de crisis, de agobio por la inseguridad, cuando estamos con el paro de transportes al que se ha sumado el paro de sectores del campo y que la tendencia por la información que estamos recibiendo a que esto vaya para peor, es decir, que se plieguen otros sectores a la paralización, el Magisterio va a paralizar y va a salir a protestar. Es decir, en este contexto de gravedad de la crisis económica, social que estamos viviendo, donde se requieren respuestas consistentes y coherentes con respecto a las angustias de la sociedad, este es el momento para una confrontación de esta naturaleza, no era lo razonable que si hay cargos contra el presidente de la república, estos se canalicen de manera ordenada, no solo ante la comisión de fiscalización, que al final a mí siempre me han parecido un saludo a la bandera, porque ¿en qué terminan las comisiones investigadoras, aparte de gastar un montón de dinero? Han terminado normalmente en dos cosas, o en nada, en nada, como en el caso, se acuerdan de la comisión de Alan García, o en que la conclusión que saque la comisión investigadora tiene que ir al Ministerio Público, que dicho sea de paso, y ha estado investigando eso mismo que investigaban las comisiones de fiscalización, o las comisiones especiales que se han creado en el Congreso, pero como fuera, se había creado un espacio para procesar las sospechas que pudieran haber sobre si el presidente estaba o no involucrado en actos de corrupción por los que están siendo perseguidos personas de su más cercano entorno, era el procedimiento correcto, que el presidente vaya, que el presidente declare, que el presidente se someta a investigación, es cierto, no se le puede acusar, porque eso dice la bendita Constitución del 93, pero nadie nos puede negar a los ciudadanos, y nadie le puede negar la obligación al Ministerio Público de hacer una investigación para determinar qué elemento se encuentra ahí en relación a si el presidente tiene o no responsabilidad, ya sacaremos los ciudadanos las conclusiones, que si estamos dispuestos, en el caso de que la investigación concluya, que el presidente tiene responsabilidad, y hay indicios razonables que estén involucrados en actos de corrupción, ya decidiremos los ciudadanos si nos da la gana o no que un presidente con estas características lo siga gobernando, y ojalá esto hubiera ocurrido antes, ojalá esto hubiera ocurrido antes, es decir, no sentarnos a esperar que terminen los mandatos de los presidentes para abrir investigaciones que han terminado prácticamente todos los casos con los presidentes con un pie en la cárcel, o con los expresidentes con un pie en la cárcel, pero se había creado un espacio que permitía canalizar de una manera seria, responsable, constitucional, esta crisis de confianza con respecto al presidente de la República, y eso habría el espacio para buscar entendimiento para enfrentar los problemas que son urgentes, porque necesitamos respuestas urgentes, la discusión de los transportistas lo ha probado, esas respuestas urgentes no pueden venir solo del Ejecutivo, en algunos casos suponen modificaciones de la legislación y tiene que intervenir el Congreso, y lo mismo ocurre con el tema de la inseguridad, y lo mismo ocurre con el tema no solo del precio de los combustibles, sino prácticamente de todo lo que tenemos que afrontar, y lo que deberíamos estar afrontando, como el tema de la lucha contra la corrupción, que se ha convertido en algo ya agobiante y asfixiante, exitosa, y que no pueden esperar más, yo lamento sinceramente lo que ha ocurrido el día de ayer, y está mal pues, que el presidente diga una cosa y al día siguiente se contradiga, y no es solamente por un hecho puntual, sino porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de una investigación donde lo que está puesto en discusión es si el presidente está involucrado en actos de corrupción o no, no es cualquier cosa, es un asunto sumamente grave, sumamente grave, y hay que manejarlo, por supuesto, con responsabilidad, porque acá no importa la oposición de esta gente que es histérica, desde que el día prácticamente que fue proclamado ha estado reclamando vacancia, no señor, esto es un tema de interés de los ciudadanos, que tenemos, insisto, el derecho a saber la verdad, la fiscalía, la obligación de investigar, el Congreso de la República a tratar de desprenderse del apasionamiento político y hacer una investigación objetiva, y el presidente tiene la obligación de sentarse y dar la cara a las instituciones que supuestamente nos representan, en el ejercicio de la justicia el Ministerio Público y en el caso de la representación popular el Congreso de la República. Yo no sé si a estas alturas es posible o no una rectificación y si esta rectificación puede eliminar la falta ya cometida el día de ayer. Los especialistas tendrán la respuesta sobre este tema, pero lo que es cierto es que el gesto del presidente del día de ayer en vez de apuntar en la dirección que él mismo está planteando que está buscando de entendimiento con un Congreso que no es amigable, que es hostil, eso ya lo sabía desde antes, con ese Congreso hostil está logrando un entendimiento y la decisión del día de ayer nos aleja de ese destino de entendimiento que se supone se pretende. ojalá que se puedan enderezar las cosas, ojalá.